TURBO FOSTON 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 No está el otro, ¿verdad? Porque si el otro me encuentra, me va a dar a mi madre. ¿A qué sueltas la llave? Ya estamos, ya estamos. Empuja, empuja. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Esa puerta no me gusta. Vamos a llevarnos esta salchicha. Que luego ya ves que nos desmayamos de hambre. Oh, demonios. Ah, ya vi, ya vi. No necesito la salchicha. La salchicha será para otra ocasión. Vértebra, vértebra. Uf, aquí es donde hacen. Ay, qué asco. Es donde hacen las salchichas, muchachos. Tengo que jalar esa cosa para que se abra algo. Ah, tal vez esa madre. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si no vienen ahorita porque me van a agarrar infraganti, muchachos. Ay, qué asco, qué fue eso. Otra. Ok. Vamos a, pues, a hacer una salchicha, ¿no? Jijí, mira nada más. Nada más salió una salchichita. Qué mala onda. Más carne. Ya no hay para más salchichas, muchachos. Sí, a ver. Tal si no le estaba haciendo. Sí, ya no hay más carne. Qué demonios. Tendré que subir ahí, a ver, ¿acaso? Pues vamos a ver qué pedo. Ah, sí, mira. Uh. Ah, o sea, tengo que subir y tirar carnes. Ay, qué asco. Ay, Dios mío. A ver. Jalan las carnillas. Pull the carnillas away. Ay, cómo, espérate. Ay, allá voy. Más carnita. Ahí la dejo. No le vayan a jalar, gandallas. No le vayan a jalar. Porque aquí nos quedamos. Empújale, vieja. Empújale. Ahí está. Y ahora, regresamos por donde vinimos. O tenemos que dar toda la pinche vuelta. Ustedes díganme. Yo estoy dispuesto a lo que quieran. Ah, sí, mira. Vamos. Adiós, adiós. Regresando al lugar de los hechos. Al lugar donde se hacen las salchichiras. Demonios, todavía no. Tanto tiempo pasó que todavía no me acomodo en los controles, muchachos. Otra carnita para hacer una salchicha. Ahí va. Ahí está. Porque ya vi, tenemos que hacer más salchichas para poder colgarnos y llegar ahí. Así que nos falta una más. Bueno, eso creo. Una salchicha más. Como chingados no. Allá va. Arriba. Arriba. Y ahora, ¿dónde saco una pinche carne? Ah, aquí puedo subir, supongo. Sube, 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 sube. A ver. Para acá no se puede. Es para acá. Y a la una. Y a las dos. Y a las tres. Mira nada más. Shh. No haga ruido. Aquí vienen los pinches gorditos y nos ejecutan. Mira, acá está su puerta, hijos de su madre. Jalale, jalale. Jalale, eso, eso, eso. Ahí está. Yo creo que con eso ya funciona. Nada más nos faltaba una salchichita, ¿no? Con eso teníamos. Bajan. Pim, pim. Está más, está muy tranquilo toda esta onda, ¿eh? Supongo que en algún punto nos la van a dejar caer, pero bien feo, ¿eh? Como acabo de dejar de caer esta carnita. Imagínate, la pongo un poquito más seca y valimos madre. Ya con eso, una salchichita más. Qué asco, muchachos. Y así se hacen las salchichas, si ustedes no sabían. ¡Opa! No, espérate. Y qué asco, ¿eh? Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Uf. Y... ¡Opa! Agárrate, agárrate. No, espérate, agárrate, agárrate. Ah, pendejo, chico. Ya voy, ya voy, ya voy, otra vez. Otra oportunidad. Una más, una más y ya. ¡Uf! A la una, a las dos y a las tres. ¡Opa! Ahora sí. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Con eso tengo eso. Vértebra. Saca el... Un che... Encendedorcito. Ven, una fiesta, decían. Será divertido, decían. ¡Rayos! Písale, písale, porque aquí se va a poner feo. Por si no recuerdan, porque yo me acabo de acordar, muchachos. Al, al este... ¡Uy, cabrón! Que hay más cuerpos. Al... Al... Biche Manotas, ya nos lo chingamos. Había un güey con unas manotas horribles. Con sombrerito. Con patitas cortas. Vérte, a ver, me están poniendo algo para que me esconda, ¿va? Ahí está. Yo creo que voy a tener que regresar corriendo aquí. Muchachos, van a presenciar como lloro un poquitito nada más. Otra llave, hijos de la regijora. ¿Y de dónde saco una llave, muchachos? Díganme. Díganme. A ver, ¿esto se abre? Ah, es otro sensor. Venga. Claro que sí nos lo chingamos como... ¡Aja! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No seas vámonos, vámonos! ¡No seas vámonos, no! ¡No, no, 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 güey! ¡Güey, no te atores! Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, gordito. ¡Aguanta, gordito! ¡Aguanta, gordito! ¡Shh, shh, shh! No le digan que aquí estoy, muchachos. No le digan. ¡Hijo de tu madre! ¡Para estar tan gordito, corre como el demonio, eh! No, estoy ahí, muchachos. Voy a buscar allá. Voy a buscar allá. ¡Corre! ¡Ah, veniste por quesito! ¡Ay, hijo de su madre, mi corazón! Escucha mi corazón, maldita sea. Vino por quesito para hacer una pizza, muchachos. Yo creo que ahí sí tiene... Ah, un poquito de carne. Carne del bueno. Cadáver de... De unos... De unos 15 días. Bien añejadito. Digo que con eso tiene. ¡Hijo de tu madre! Entonces me tengo que regresar. ¡Vámonos, vamos, chingos, 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 chingos! La vida es un riesgo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Písale! ¡Sube! ¡Digo, bájanos, sube! ¡No sé pa' dónde voy! ¡Suben! ¡Este es la cocina, no! ¡No me dejan pasar! ¡Ay, déjame ir por acá! ¡Por qué! ¡Ay, Dios de su madre! Se ve que ahí viene, ¿no? ¡Sí, claro que sí, chingas! ¡Sí, te conozco, cochinada asquerosa! Creo que este nada más es para esconderte, ¿no? ¡No estoy aquí, no estoy aquí! ¡Guácala, qué asco! Este es el otro, hermano. Este es el que estaba jetónzón. Porque el otro tiene un poquito vencida la boca. Así como... Tiene una cara como de... A ver, ya abrió ese güey. ¡Mientos! O sea, que él tiene otra llave. Vete, bro, muchachos. ¿En qué nos acabamos de meter? ¡Je, je, 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 mi hijo, tú ocupadito, eh, ocupadito con el filetón ay, Dios de mi vida shh, shh, shh shh, shh prepárate una hollita, prepárate un pinche pozole chingo, ay, ya vi la llave maldita sea, ya vieron la llave ay, por dónde carajos, díganme díganme, ¿cómo? que se me hace que tengo que distraerlo ¿va? sí, 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 ya vi, ya vi ven por acá, por acá ese hue está oliendo la vez, está bien chido vamos a ver ah, no hizo suficiente ruido a ver ay, ya sé, ya sé, ya sé no, no es cuestión de ruido, es cuestión de esto uff, qué buena jugada barrida como de béisbol, claro que sí veamos, una repetición claro que sí, estamos aquí en Turbo Poston Sports y vemos rápidamente cómo acciona el botón y comienza la carrera comienza la huida todo esto por la banda izquierda y es aquí donde el rival entra al juego donde el rival entra a la cancha y decide hacer una barrida espectacular pasando desapercibido por el oponente y llegando al otro lado de la cancha logrando el objetivo regresamos al estudio ahí está ahí está, qué bonito qué bonito corre, corre, corre bien pensado bien pensado vamos a la chingada vamos a la chingada uff dónde está arriba, va vamos, vamos, vamos era abajo arriba, no sé estábamos allá así es este güey va a llegar rapidísimo sí, se cerró se cerró apúrate 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 corre, corre no, ¿para qué te llevas esa madre? espera, espera aguanta, aguanta mi corazón muchachos mi corazón está sí, te vi perco te vi se regresó en chinga el pinche elevador vi tus negras asquerosas y malolientes intenciones uff oh, mi Dios oh, por Dios creo que ya puedo descansar ahorita no sentí como se me bajaba todo muchachos todo, 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 todo por aquí ¡ah! ya caí en la basurita ay, cabrón me cayó un zapato qué pinche asco ¿por qué tienen zapatos aquí? mira una bomba a ver no voy a hacer esto pinche inflamable ya me chingué muchachos ya me morí ajá y ahora hay como subir o algo así a ver agárrate ah, sí vamos para arriba vamos para arriba no hay salida a ver arriba muchacho voy a intentar cualquier cosa porque aquí está aquí está muchacho chingados siempre hay una salida siempre hay una salida pero vamos a seguir caminando tantito por aquí mira aquí es donde lavan los trastecillos mira qué responsables son los dos prepararon la comida y vinieron a lavar los trastecitos qué bueno qué bueno qué bueno me alegro por ellos muchachos joder su madre tengo el ligero presentimiento que tengo que regresar ahora por arriba ¿saben? en qué no sé ah pues aquí está mira aquí estuvo el problema aquí hay una rejilla hijos de su madre me van a hacer me van a hacer presentarme entre ustedes ¿verdad? aquí no puedo salir mira nada más cómo le chingan a los trastecitos oye pues es que en la vez pasada habíamos deducido vete no no me voy a salir por acá ¿no? o de una vez chingues madre la vida es un riesgo la vida it's a risk tranquilo tranquilo no te alteres mijo no ma no me rodeen no me rodeen no me rodeen porque eso sí está feo hijos de su madre no no estoy no estoy mi chavo I'm not here I'm not here no 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 espuelta en medio de las eso ahí nadie te ve ahí nadie te ve alégate de mí por favor no ahí no estoy hijos de su madre muchachos soy muy nervioso y tengo que irme ahí no voy a poder abrir por arriba vertebra no ya vi por dónde ya vi por dónde tengo mucho miedo I am so fucking scared ay 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 aguas 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 cabrón estoy lleno de espumita mira nada más qué movimientos qué movimientos muchachos siendo como beisbolista barriéndome como para cualquier oportunidad o sea el chiste es traerlo aquí y después largarme por arriba no pero es que ya vi que no puedes ir por allá qué tonto o sea tengo que ir a fuerza de ese lado pero el chiste es que no me vean no no me han ruido muchachos mira ese carnal ya acabo de lavar todo chido todo cool su carnal está acá ¿dónde se fue el otro güey? ¿dónde está el otro güey? me estoy preguntando ¿dónde demonios está el otro güey? si no me contestan voy a entrar en pánico y voy a empezar a llorar voy a esconderme en la espumita soy indetectable muchachos soy espumita ¿dónde está el otro cabrón? este no muchachos ahora vamos a ver oh mira 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 oh 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 yo ya me largo iiii que bonito ay no seas mamón ah no me alcanzan gorditos nada más no te sueltes porque si no adiós sayonara ahí nos vemos ay y ahora iiii por andar de oh dios y ahora pues de aquí vine no me puedo dejar caer oh mi dios y ahora muchachos mira ahí están sus gorritos que bonito que bonito es que no a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo creo que aquí vamos a dejar antes de que cometa alguna estupidez y nos veremos en un próximo en un próximo episodio de esta serie de Little Nightmares yo soy Chad nos vemos en el siguiente a ver si resolvemos como demonios hacer esto nos vemos bye y Y...